Hola, bienvenidos, les saluda Claudia Palacios. Estamos ya casi en los últimos días de la Feria del Libro, una feria que nos deja muchas situaciones para reflexionar, una cantidad de libros para leer durante lo que queda del año y una cantidad de conferencias que nos han puesto también a pensar sobre diferentes aspectos de nuestra vida. Y una de las conferencias más concurridas de la feria fue la de María Roa Borja. María Roa Borja es una mujer que se desempeñó durante 10 años como empleada del servicio doméstico y que un día decidió que iba a liderar a las empleadas del servicio doméstico y lleva tres años dando esta lucha y así ha ido con su discurso a hablar incluso a importantes auditorios como uno en la Universidad de Harvard y está esta noche aquí con nosotros. María, bienvenida. Muchas gracias, Claudia. ¿Cuántas personas estuvo en su auditorio de la feria? Como 200 personas estuvieron en el auditorio escuchándome. Yo me imagino que después de haber ido al auditorio en Harvard, a México y a no sé cuántas otras partes, ¿ya no le da miedo o nunca le ha dado miedo a hablar en público? No, no, ya no me da miedo de hablar al público, de mostrarles a todas esas personas y a Colombia entera de que estamos aquí, de que nosotras existimos, de que ya no somos invisibles, de que ya somos visibles. Entonces, el miedo se pierde cuando uno se empodera y cuando uno ha vivido estas situaciones. María, usted me decía que son 750 mil empleadas del servicio doméstico en Colombia. En este sindicato, que usted es una de sus fundadoras, hay 127 en tres años, empezaron con 28, pero todo esto me lleva a preguntarme, bueno, ¿de dónde una mujer con el perfil de ser empleada del servicio doméstico, que seguramente no tiene una educación, no tiene tampoco como una proyección, casi que son mujeres que dicen, bueno, aquí estoy, y a veces se quedan por años y años con la misma familia, ¿de dónde saca usted ese ímpetu, ese liderazgo para decir, aquí hay algo que yo puedo hacer a pesar de ser una simple empleada doméstica? Bueno, esto nace a raíz de lo que yo viví en el servicio doméstico, lo que mis otras compañeras y colegas trabajan dentro del servicio doméstico, y nos sentamos y nos hacemos las preguntas, ¿cuánto te ganas? ¿cuánto te pagan? ¿cómo es el trato? ¿cómo vives dentro de esa casa? ¿cómo están situadas? ¿cómo estamos situadas dentro de ese hogar? Entonces, todas nos, teníamos ese mismo perfil, pues no me pagan el mínimo, no me gano el mínimo, no tengo prestaciones, soy discriminada, soy explotada, soy violada. Entonces, gracias a la Escuela Nacional Sindical y a esta corporación, empezaron esa investigación y me llaman, porque ya me habían conocido como líder en un asentamiento de Medellín, de una comuna de Medellín, entonces, me dice, María, tú que conoces tu gremio de mujeres, ¿qué tal si montan un sindicato? Entonces, para reclamar esos derechos laborales de las mujeres del servicio doméstico, yo dije, wow, súper, muy bien, pero entonces, yo dije, pero es que un sindicato es como para hacer manifestaciones, tirar piedras, entonces le comenté a algunas mujeres y me dicen, María, no, yo con un sindicato no, yo no quiero saber de sindicatos, entonces, empecé a hablarle a esas mujeres, empecé a decirle a mis amigas, no, es que venga, vamos a unirnos, montamos un sindicato, y es para reclamar nuestros derechos laborales, porque es que no nos ganamos el mínimo, como, no tenemos esto, mira que tal mujer trabaja en tal parte y se gana el mínimo, sus condiciones han mejorado, entonces, las mujeres creyeron en mí, dijeron, listo, María, vamos a darle esta apuesta, pero si tú vas a estar allí, yo, claro, yo voy a estar allí, y ahí es donde nace el sindicato. Y ustedes ya han logrado cosas en tres años, ¿no? Claro. Estaba leyendo una estadística, que quiero que usted me confirme si es cierta, pero decían que después de que Colombia firmó ante la Organización Internacional del Trabajo, la Convención 84 para las empleadas del servicio doméstico, aumentó notablemente el número de empleadores que le pagan la seguridad social a sus empleadas. Sí, cuando el convenio firma esta ratificación del convenio 189 de la UIT, nace una ley, a raíz de esa ley, que es la ley 1595 del 2012, nosotras nos empoderamos más y nos agarramos más porque ya tenemos una ley donde nosotras podemos decir, bueno, a través de esta ley, nosotras podemos hacer mucho. Entonces empezamos a divulgar esto y a llevarlos y a las mujeres a empoderarse, y muchos empleadores empezaron a acogerse a esa ley, que esa ley decía que nosotras tenemos derecho mínimo, nosotras tenemos derecho solo a laborar ocho horas, nosotras tenemos derecho a todas las prestaciones, y que si laboramos más de ocho horas, nuestras horas extras son remuneradas. Entonces muchos empleadores acogen a la ley, pero gracias a esos empleadores que se acogen a esa ley, viene y trascende de que las mujeres hablan y dicen, María, ya mi jefe o mi jefa o mi patrona o mi patrón me está pagando el mínimo, ya me afiliaron, qué bueno, voy a tener una caja de compensación, María, qué rico. Entonces las mujeres empezaron, entonces, ¿por qué las mujeres ya hablan? Porque nosotras trabajamos mucho el tema de género, y le hago un llamado a aquellos empleadores que nos han acogido a la ley, que por favor se acojan a la ley, y les doy gracias a los que ya se acogieron. ¿Hay vigilancia para el cumplimiento de esa ley? Todavía no hay vigilancia, todavía no hay vigilancia, y eso es lo que nosotras estamos en esa lucha con el Ministerio de Trabajo. Pero María, si una empleada del servicio doméstico no está recibiendo esas prestaciones legales de ley, ¿puede acudir al Ministerio de Trabajo, a un abogado laboralista, y demandan al patrón y eso le sale un ojo de la cara? O sea, ¿ni siquiera así se está cumpliendo como se debería? Claro, nosotras dentro de la Escuela Nacional Sindical tenemos el CAL, ¿cierto? Nosotras con el CAL, las mujeres llegan allí y les dan la asesoría, están los abogados, les dan la asesoría, y las mujeres demandan. Entonces, nosotras estamos muy apoyadas con la escuela, con toda esa parte jurídica. ¿Cómo van en demandas? O sea, ¿ganan todas? ¿O qué porcentaje ganan? Sí, no, sí, todas las que han demandado han ganado, y ya quizás hubo un caso de que una señora la echaron, y entonces ella le dijo, pues yo necesito mi liquidación, y tú, porque usted me está echando injustamente. Entonces, cuando ella empezó a hablarles, a divulgarles, y a saberse expresar, dijeron, wow, negra, sabe de sus derechos, pero ¿dónde aprendió? ¿quién le dijo? Porque cuando entró no sabía, entonces, ella le dijo, pues, como ustedes no me van a pagar, y entonces cuando ya la echaron, ella va a la escuela, y le hacen la liquidación, y le hacen todo lo que tenían que pagar, entonces ella ya iba preparada, cuando ella les muestra, y les dijo, es que yo tengo derecho a eso, porque le estaban dando menos, entonces, ella le dijo, no, yo no le voy a firmar nada, y tampoco es esto, porque usted, donde aprende, es que yo pertenezco a un sindicato, de mujeres del trabajo doméstico, nosotros ya tenemos un sindicato, donde nosotros tenemos el aval, y le pagaron, y entonces, ¿cómo así? Entonces, se quedaron sorprendidos, claro, y le tuvieron que remunerar, todo lo que le correspondía a la señora, sin necesidad de pleito, sin necesidad de pleito, entonces, mire, todo el empoderamiento, que ya hemos venido obteniendo, las mujeres que pertenecemos, a este sindicato, que ya nos hemos empoderado, que ya vamos por la vía legal, de que ya no vamos en pelear, y disgustos con las demás personas, sino que con todo el empoderamiento, y con el respeto que te mereces, el reconocimiento de derechos, entonces, hablamos y decimos, que a mí me pertenece esto, y esto, y esto, y ya. María, usted ya, por hacer este trabajo sindical, pues también dejó el servicio doméstico, ¿verdad? Sí. En este momento, me dice que trabajaba en una litografía, y estuvo a punto de dejar el sindicato, porque usted ni podía cumplir con su trabajo en la litografía, y el sindicato, pues tampoco le da plata. ¿De qué vive una persona como usted? Bueno, yo trabajé hasta el 2005, en el servicio doméstico de planta, dedicada al servicio doméstico, cuando me retiro, empecé a trabajar por días, donde me necesitaba, después cuando ya ingreso, y ver tantas cosas que pasan dentro de estos hogares, dije, no más, empecé a trabajar para una litografía a terceros, trabajando en esta litografía a terceros, nace lo del sindicato, y me entrego al sindicato, y en comienzo a entregarme de lleno al sindicato, y a empoderarme en esto, y dejo también la litografía, entonces empiezo a salir a viajar, y a viajar, entonces yo decía, pero si yo no me estoy sosteniendo, porque muchos dicen, María se está ganando un humor de plata, siendo la presidenta del sindicato, ella tiene una remuneración, yo no tengo ninguna remuneración, a mí no me pagan, porque nosotras las socias no damos un aporte, simplemente la escuela nos apoya, para el transporte, y el refrigerio, cuando hacemos las reuniones, entonces, el compañero mío, es el que lleva toda la casa, aporta todo en la casa, pero ya estaba quedando muy difícil, porque nosotros también tenemos, metas y proyectos a futuro, porque tenemos unos hijos, y porque yo tengo un nieto, entonces, yo dije, pues no le apuesto más al sindicato, qué pesar, qué tristeza, esto me gusta, esto me nace, y cuando a uno le gustan las cosas, y le nace, a uno le da mucho pesar, que otra persona de pronto, que no lo haya vivido, que no sepa para dónde va, que no vaya encaminada, de lo que es, y lo que se vive, entonces la escuela me llama, y me dice, no María, tú no puedes abandonar el sindicato, tú no puedes dejar esto así, tú eres la anfitriona en esto, entonces la escuela me dice a mí, te vamos a dar un voluntariado, dentro de la escuela, en la parte administrativa, para que aprenda la parte de proyectos, la parte de comunicación, entonces yo dije, chévere, yo quiero aprender esto, yo quiero estar así, no me gane, lo que yo me debo de ganar, por mi trabajo que yo hago, por la labor tan bonita que yo hago, pero igual si yo aprendo, es mucho. Bueno, con ese voluntariado, algo le dan de plata, y su compañero no le ha dicho, bueno María, usted por allá es sindicalista, y nosotros aquí pasando penurias, o ella está firme ahí apoyando. Pues, me lo han dicho mis hijos, él, mi familia, y entonces, tres años, y en esta lucha, y no se ha visto nada, económicamente para ti, entonces, yo siempre he dicho, el que Persevera alcanza, yo no lo hago, para llenarme de dinero, ni de plata, yo lo hago, porque a mí me gusta, y porque es una lucha muy bonita, y porque son los derechos de nosotras, porque son muchas cosas que pasan dentro de ese hogar. Eso quería preguntarle, cuando usted dice, ya no me aguanto más esto, ¿qué fue lo que a usted le pasó, siendo empleada del servicio doméstico, que dijo, no, ya no, esto no, no puede ser? A mí, me pasó, yo llevaba tres años trabajando con esta señora, yo empecé a trabajar con ella, conociendo, midiendo, ya después de planta, o sea, que por todo fueron como cinco años, le dije un día, yo trabajaba interna, entonces, mi hija iba creciendo, yo tengo de los tres hijos una niña, ya tenía nueve años, entonces yo le dije, doña señora, por favor, me dejan de entrar los lunes en la mañana, porque si salgo el sábado en la tarde, y entraba los domingos en la tarde, yo no llegaba a hacer nada, entonces yo quería amanecer otra noche más con mis hijos, entonces me dijo que no, pero sí, ¿por qué no? si yo soy capaz de llegarle el lunes a las cinco de la mañana, me dijo que era entonces yo muy atrevida, o muy dispuesta a demostrarle que sí podía entrar a las cinco, entre el lunes, entonces ella se enojó, que porque entraba el lunes, que no, pues súper enojada, entonces yo le dije, bueno, yo quiero un día más con mis hijos, usted no me lo permite, usted está toda la semana con los suyos, y yo también estoy con los suyos, mientras no estoy con los míos, ¿cómo que no me vas a dejar de entrar un lunes? mira, te estoy entrando a la hora, que debo estar aquí, te dije, no más, o sea, tanto egoísmo, sabiendo que yo quería estar un tiempo más con mis hijos, amanecer con mis hijos, estar más al lado, darle más calor y amor de mamá a mis hijos, y no lo podía hacer, entonces dije, no más, no más, y entonces ese día, hasta ese día normal, cuando digo, no le trabajo más, no trabajo más, porque a mí di cuenta, que ustedes solo necesitan para ustedes, que ustedes solo, lo necesitan a uno para que cuide de ustedes, para que cuide de los suyos, y los míos, y de los míos, ¿quién cuida? Mientras los míos se están criando solo, entonces no, te dije, no, pues, si son mis hijos, los que yo tuve nueve meses en mi barriga, que son de mi vientre, que es mi sangre, y me estoy entregando a los hijos ajenos, y dije, no me fui. Mire, María, oyéndola, pues, recuerdo muchas conversaciones, de mujeres que están buscando empleadas del servicio, y no consiguen, porque es que ya no quieren trabajar, que ya ponen muchas condiciones, hay una serie de frases, que a veces evidencian que son vistas, las empleadas domésticas, como en un nivel inferior, cuando cumplen esa labor tan importante, de ayudarle a uno a cuidar sus hijos, a sacar sus hijos adelante, a tener su casa linda, yo quisiera que usted los pusiera más ejemplos, o nos contara más anécdotas, de esas cosas que ustedes, entre ustedes, como empleadas domésticas, hablan, que a veces los patrones no vemos. Bueno, muchas, nosotras cuidamos, como te lo dije antes, nosotras cuidamos de lo suyo, y de lo tuyo, ustedes se van a laborar, se van para sus grandes empresas, se van para sus grandes trabajos, y nos dejan todo el cargo, a nosotras, y nosotras cumplimos con todo, lo de ese hogar, cumplimos con todo lo de ustedes, limpiamos todo lo de ustedes, y no ven, no ven esa valor tan importante, tan bonita, que nosotras hacemos, no le dan la mayor importancia, somos mal pagadas, un trabajo que lo ven por de menos, sabiendo que debiera de ser el trabajo, que debiera de estar por encima, de lo que sea, porque cuando yo cuido del ámbito de tu hogar, cuando yo cuido de ti, cuando yo cuido de tus hijos, cuando yo cuido de tu esposo, cuando yo cuido de tu mamá, que me vuelvo la niñera, que me vuelvo la enfermera, que me vuelvo la peluquera, que me vuelvo la profesora de tu hogar, de todo lo, de aquello, que ya llegas a tu casa, y no tienes nada que hacer, y sabiendo que si hay cosas que, que atender, como por ejemplo a tus hijos, darle la droga, darle la mamila, darle el tetero, como lo quieran decir, y no lo hacen, sino que llaman, María le puedes dar, María, María, y no lo hacen, entonces mira la importancia, mira el valor tan agregado, que nosotros hacemos, y no le dan ese mínimo valor, pero ya con todo, este empoderamiento, que nosotras hemos obtenido, muchos han quedado, wow, sorprendidos, o sea, que le pasa, si ya lo habían por de menos, y como lo digo así, o sea, porque nosotras somos negras, la explotación venía, yo no quise ser empleada doméstica, yo no quise ser así, pero lo soy, y si yo me muero, y vuelvo un asco, quiero ser negra, quiero volver a pasar, por esto que me pasó, para poder seguir en esta lucha, entonces todo eso, entonces cuando yo le hablo a alguien, me dice María, tú eres, tú eres desplazada, yo sí, yo soy víctima del desplazamiento, yo soy desplazada, porque, sí, María, tú qué título tienes, no, yo no soy, yo no tengo título, yo simplemente soy bachiller, María, tú dónde te has empoderado, María, tú dónde sabes tanto, María, si me entiendo, usted se ha encontrado con sus patrones de antes, que saben que ahorita usted es una líder sindical, y que ha sacado todas estas cosas adelante, y le han dicho alguna cosa, o no los ha vuelto a ver, no, 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 no los he vuelto a ver con la que estudia lleno, no, pero con, con alguien que me contrató y me dijo, María, tú puedes trabajarle a mi prima, o sea, me contactó porque alguien le dijo mis contactos, porque una prima de esa persona necesitaba trabajadora, entonces yo le dije, ah, bueno, listo, entonces yo me consigo con esa joven, y me dice, María, yo te he visto por la televisión, María, tú cómo has crecido, María, y cómo hiciste María, si tú cuando llegaste ahí, tú no tenías ni un bachiller, María, y mira, y con los niños pequeños, porque cuando ellos me reciben, yo tenía mis hijos muy pequeños, incluso que estuve viviendo unos días con mis hijos, mientras conseguía que me los cuidara, porque ellos me necesitaban urgente, y ellos ahora se quedan asombrados, uy, esa es María Roa, la que trabajaba para la casa de... ¿Su familia qué le dice, cuando la ve en estas entrevistas, en estas cosas? No, pues mi familia se siente muy orgullosa, y en especial mis hijos, y dicen, por ejemplo, mis hijos me ven, y dicen, ah, no, esa es mi mamá, esa es mi mamá, esa es mi mamá, en el colegio, mi hijo una vez, estaban hablando, que no, que hay una mujer que defiende, que es una negra, que no hay gente, y me dijo, esa es mi mamá, entonces no la querían, entonces tuvo que buscar el celular, y mostrar que era su mamá, que si era yo. O sea, ellos pueden decir con orgullo, mi mamá fue una empleada doméstica. Y no les da pena, y no les da nada, simplemente que, conmigo, la barrera, esto hay, ya murió, partió, mis hijos no pueden seguir, en esto, mi hija no puede ser una empleada doméstica, mi hija. ¿Su mamá fue una empleada doméstica? Como te dijera, laborar para, para casas, no, pero, ella alimentaba a trabajadores, o sea, que va en el mismo rol, alimentaba a trabajadores, de las fincas bananeras, entonces, ahí van conectado, y, yo, lastimosamente, cuando llegué a Medellín, de 18 años, lo que me brindó la ciudad, fue, trabajar en el servicio doméstico, lo que nos pasa a todas. Muchas mujeres, María, hay, hay como mitos también, que uno se encuentra patrones, que dicen, no, si es empleada interna, entonces, no hay que pagarle, ni siquiera el mínimo, porque, uno ya le está dando la comida, y la dormida, y la bañada, y, y hasta el shampoo, bueno, hábleme de esos mitos. Ahí es donde, ahí es donde, nosotras, con este empoderamiento, si nos vamos a alguna, del sindicato, a trabajar en interna, y se va, bueno, listo, es que yo, por ley, de vuel, como voy a ser interna, eh, voy a la, laborar solo 10 horas, no laboro más, pero es que no ven, la explotación laboral, que hacen dentro de esos hogares, no ven, de que, ahora en este tiempo, que estamos, y todavía mujeres, arrodilladas, brillando piso, limpiando zócalos, limpiando terrazas, arrodilladas, eh, sin protegerse nada, donde ahora, hay, tantas, tantos instrumentos, tantas cosas, donde, sin necesidad, de yo agacharme, arrodillarme, todavía, en el tiempo, de la esclavitud, lo primero es, cómpreme todos los juguetes, si quiere que le tenga todo su casa limpia, así es, si tú vas a una oficina, y tú estás sentada, tú quieres una silla rotatoria, tú no quieres una silla, rima, donde te maltrates, eh, tus pompis, donde tu espalda, tú quieres tener, un computador, un portátil, bien, entonces, porque yo no me merezco, usted quiere tener, su buen trapeador, y su buena silla, y su limpio, para hacer tu aseo bien, y para yo también, cuidar de mi salud, es un tapabocas, todo para cuidar de mi salud, entonces, si ellos ven esa parte, entonces, cuando uno le habla así, se quedan sorprendidos, wow, es verdad, sí, sí, está de dónde tan alzada, cierto, está de dónde, pues saco esto, qué tal, entonces, y las que trabajan por día, no, si llevamos la coca, por ejemplo, en esos momentos chicas, que llevan el almuerzo, llevan la coca, y la hora, no, ocho horas, normal, y si me necesitan una hora más, o dos horas más, mi hora de ser remunerada, te sirve, ah, como así María, yo a llegar media horita más tarde, o a llegar una horita, dos horitas más tarde, por favor me esperaba, bueno, listo, sí, tú sabes que me debes de pagar las dos horas, adicionales, claro, adicionales, como así María, así, o como así Julanita, así, todavía se ve que, por ejemplo, los patrones, ponen a la empleada doméstica, a cocinar una comida, pero no la dejan comer de esa comida, sino que tienen que comer de otra, más barata, o de menor calidad, sí, todavía se ve, todavía se ve, donde te separan, tu plato, tu cuchara, y tu vaso, comes atrás, y no puedes comer de lo mismo que, ya les preparó, para el día, de sus jefes, eso, eso no, eso, podrían alegar ustedes discriminación, o algo legalmente, o sencillamente así es, y no hay nada que hacer, o sea, es una discriminación, y si a mí me están discriminando, donde voy a elaborar, pues yo no trabajo, cierto, porque si yo soy, me discriminas, porque soy negra, y me utilizas, me discrimina, porque, eh, estoy dentro de esos hogares, entonces, ¿para qué me contratas? Porque soy negra, porque cocina muy bueno, porque hacemos las cosas buenas, y porque somos resistentes, además, somos seres humanos, no se te olvide, que somos seres humanos, y como seres humanos, te estoy prestando un servicio, entonces nosotros decimos, ay, yo te presto un servicio, sí, voy a hacer un servicio, a tu hogar. el abuso, María, en alguna vez, en un libro, hace tiempo, leí como en la costa, sobre todo, los patrones, hombres, pues, se consideraban con derecho, claro, sexual sobre la empleada, doméstica, ellos dicen, esos son casos aislados, o eso es común, aquí en la ciudad, se ve mucho, sino que, por eso es la lucha, de que nosotros le decimos, al ministerio de trabajo, necesitamos, que nos vigilen, necesitamos inspecciones, ¿por qué? porque las mujeres suelen decir, esos hombres, de que como ya cumplió, con el rol, de los oficios, en el día en la casa, entonces en la noche, tiene que cumplir con otros roles, es acostarte con el hijo del jefe, o con tu jefe, donde hay violaciones, donde hay hijos, que hay empleadas, de que salen en embarazo, de su jefe, o el hijo de su jefe, y no pueden denunciar, porque son amenazadas. Pues María, aquí vamos a hacerle seguimiento, a esos casos, que bueno que exista, alguien que represente, a estas 750 mil mujeres, que son tan importantes, para la vida, de los países del tercer mundo, porque se va a uno, a los países del primer mundo, y muy difícil encontrar, una persona, que con tanto sacrificio, con tanto amor, y con tanta entrega, le ayude a uno, a llevar la vida, a facilitar la vida, que es lo que hacen, las empleadas domésticas, le agradezco mucho, que haya venido hasta acá, ojalá vuelva, y ojalá sigamos en contacto. Claro, muchísimas gracias a ustedes, al Canal Capital, y a ti Claudia, por tenernos en cuenta, y por invitarnos, para que el mundo entero, y Colombia, se dé cuenta, que está pasando, con estas mujeres, con nosotras las mujeres, en el mundo, lo que vivimos, dentro de esos hogares, entonces muchas gracias, a ti Claudia. Gracias María, María Roa Borja, no se les olvide su nombre, a ustedes muchas gracias, por acompañarnos, sigan con nosotros. Gracias. 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 Gracias.